Y arriba las viejas El día que llegue la hora de que tenga que partir No derrame ni una lágrima, todos debemos morir Díganle a todas las que amé, en su momento cada una Para mí fueron sagradas, a pesar de mis locuras Adiós amigos sinceros, adiós familia los quiero Adiós mujeres bonitas, que su amor fue muy sincero Nuevo rencor para aquellas que un día de mí se rieron Al contrario muchas gracias, una gran lección me dio Cuando se llegue la hora, solo díganme adiós Recuerden que si un día pueden, como un loco soñador Que vivió muy a su modo, en un mundo de ilusión Hubo mujeres en mi vida, que me marcaron la historia Desde la linda chiquilla, hasta la linda señora Hubo buenas y hubo malas, las traidoras ni se diga Pero todas ellas fueron, lo más lindo en esta vida Escuché muchos consejos, pero no todos seguí Aprobé los de aquel viejo, los demás yo los viví Dice bien o dice mal, eso solo Dios lo sabe Y a la hora de mi juicio, solamente él va a juzgarme Cuando se llegue la hora, solo díganme adiós Recuerden un beso que pueden, como un loco soñador Que vivió muy a su modo, en un mundo de ilusión Música Música Música